Ya sabes hoy, no quiero para ti, te hagas tu reacción, yo también daré, no importa seré. De mi salvación, te explicaré lo que es de mí, yo no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser. Pero una cosa sé, que no soy lo que haces. Yo no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser. Pero una cosa sé, que no soy lo que haces. Ya sabes hoy, no quiero para ti, te hagas tu reacción. Yo también lo haré, una cosa sé, de mi salvación. Yo no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser. Pero una cosa sé, que no soy lo que haces. Pero una cosa sé, que no soy lo que quiero ser. Yo no soy lo que haces. Yo y yo no soy lo que haces. Que no soy lo que haces. Gracias.